¿Qué dices? ¿Ser feliz o tener la razón? Deberíamos, ¿verdad? ¿Vas a permitir que unas circunstancias te eliminen tu felicidad? ¿O vas a cambiar tu sentimiento hacia esas circunstancias? ¿Mejor? ¿Verdad? Como dice un maravilloso canalizador, Pashar, Dea, Dea, Pashar. Las circunstancias no importan, solo importa lo que tú sientes en ellas. Tú puedes evaluar tu despertar midiendo tus reacciones que se presentan en las mismas circunstancias cuando vuelven una y otra vez. Si las circunstancias siguen repitiéndose, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Las circunstancias o tú? Nosotros mismos. Cuando ya has superado tu reacción a las circunstancias, ¿qué pasa con las circunstancias? Cambian, dejan de estar presentes. Es como el que cambia de ciudad y se encuentra un señor en la cara y dice a ver, yo vengo de Tarragona y aquí a Barcelona viví y dice vengo con una tremenda ilusión porque en Tarragona no veas lo que se vive ahí. La gente es mal educada, la gente sucia, la gente no protesta, la gente tal 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 tal. Dice, ¿qué pasa en Barcelona? Y el sábio no protesta. Pues lo mismo que en Tarragona. Viene otro y dice, ¿me cambio de ciudad? Yo antes vivía en Tarragona, pero es una ciudad encantadora. La gente es majísima, se come muy bien, hay mucha paz. Y bueno, para cambiar de hábiles he venido a Barcelona. ¿Qué tal es Barcelona? Pues igual que Tarragona. ¿Qué verdad hoy cuánto me alegro? ¿Cuál es el mensaje ahí? Como tú lo ves, como tú lo pides, como tú lo sientas, tú llevas como un... me llevas a casa encima como un cargol. Es que tengo un plecado Spanish ahí. De cuando se te escapa alguna tapa a la nana. Eso me pasó hace muchos años, cuando daba charlas de nutrición, iba a Sevilla y daba una charla sobre alimentación y hablé de las mil maravillas de las bledas. Venía a los mercados, a los barrios, a los barrios, a todas llamadas, y a la oficina en Madrid diciendo, no encontramos bledas. ¿Qué son bledas? O sea, ¿qué son bledas? Si hay una nueva abertura, ya digo, bledas, 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 bledas. Cada uno tiene su propia versión de lo que es el despertar. Cada uno tiene que vivirlo a su manera. No os puedo enseñar cómo se despierta cada uno. Tú tienes que despertarte a tu manera. Yo sólo puedo daros una idea, como una catalista, se dice así, catalista, algo que provoca, una catalizadora, es el capo Spanish secretario. Yo sólo voy a cancelar, catalar, ahora no lo sé ya. Bueno, catalizado, soy una catalizadora a ratos. Para inspirarte para que tú te encuentres tu propio camino. Pero tu camino no es el mío. Y yo tengo mis propias pruebas. Y vosotros me ayudáis a mí a encontrar mi camino. Miren qué ventaja llevo aquí yo. 80 personas que me facilita a mí, yo sola. Qué bien. Si yo os enseñara cómo se despierta, estaría influyendo o se estaría codificando. Y precisamente hacia dónde vamos es la descodificación. Eliminación de patrones. Eliminación de enseñanza fija, ortodoxa, dogma. Es darte tu propia libertad a decir lo que sientes, hablar lo que piensas y vivir tu vida como un ser soberano. Desde tu libertad. Siempre y cuando no hagas daño a nadie. Fluyendo. Vivir lo que sientes y sentir lo que vives. Entonces, ¿por qué nació el reset? ¿Es un poco de agua? ¿Por qué nació el reset? Llevo muchos años con Suga. Yo he trabajado mucho la parte de alimentación. Ya sabéis que tenemos una charla del día 22 de alimentación consciente. Muchos pacientes cambiaron su calidad de vida y su salud conscientemente los cambios en las pautas de su alimentación. Otros pacientes necesitaban algo más y ahí aportaban conocimientos de medicina natural. Otros pacientes, todos los que pasen reciben el chequeo que hago de la técnica TEN para encontrar la raíz del problema y en la mayoría de los casos de pacientes que no evolucionaban con alimentación o con suplementación o modificación de sus hábitos y su espacio donde hueran, donde viven la raíz de su problema, residía en el plano, entre comillas, espiritual, pero realmente cuando hablamos de lo espiritual estamos hablando de la más alta ciencia, la más elevada ciencia y los que tuviste el gran placer de conocer y escuchar a Nassim Haramein. Podéis entender ahora la espiritualidad como ciencia, como siempre explicaba mi maestro. No hay nadie en este mundo cualificado para hablar de lo espiritual porque es la ciencia más elevada. Y cuando escuché Nassim ya vi la parte científica de lo que yo pude interpretar como el trabajo espiritual. Pero tenemos que poder viajar a otros niveles multidimensionales para salir de las limitaciones del espacio-tiempo en 3D que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos en 3D. Lo que no vemos con los ojos no significa que sea vacío, que esté vacío, que no haya nada. Todo ese espacio está lleno. Entonces lo similatral lo simil y se mueve a través de ese espacio, ese vacío que está lleno de energía. Entonces lo que tú vibras lo proyectas ahí fuera al vacío y te viene de vuelta. Por eso la frase espiritual te dice lo que das te viene de vuelta. Lo que das con pasión o sentimiento, emoción o con odio te viene de vuelta y la ley cosmica dice acción, reacción. Por lo tanto cuidado con lo que vibras, cuidado con lo que sientes, cuidado con lo que dices. Cuidado a quien señales porque te estás señalando a ti mismo. Cuidado a quien critiques. Es decir, irás crítica. Habla bien, da buenas razones a la gente, no juzgues. Estás enseñando en todas las creencias, ya nos lo dicen continuamente. No juzgar cuando no sea juzgado. ¿Quién no ha entendido? Lo están diciendo continuamente en las creencias, pero es como el loro que habla y lo aprendes. Porque toca aprenderlo pero hay que practicar. Y es tan fácil entrar en la dinámica, solo tenéis que observar un poquito de mujeres. Qué peligro todo. Cuando una abre la boca y empieza con él. ¿No ves? ¿Has visto lo que me ha dicho? ¿Cuánto tarda penetrar la dinámica? Juntas. Es muy fácil, es como un agujero negro, te chumba, te piña. Ahí eres la parte débil y te absorbe y terminas haciendo lo mismo. Y es allí una persona que también deja una a otra y acaban que diga con él. Bueno, esto ahora lo cancelamos y lo dejamos en la pantalla de recitado. Ok. Cuando hacemos el reset empezamos a ser conscientes. Conscientes de lo que pensamos, conscientes de lo que decimos y conscientes de nuestros actos. Veinticuatro horas al día. Te conviertes en tu auto observador. Empiezas a fijarte en el escenario de tu vida. Lo que hay manifestándose en tu realidad es lo que tú estás alimentando al vacío y te viene de vuelta. Si no te gusta tu vida, eres tú que tienes que cambiar. Cambiar tu manera de vibrar. Tienes que aprender a vivir otra versión de tu realidad. Cuando eres, tomas la decisión de cambiar, uno dice que bien, voy al camino del despertar. He tomado la decisión de alinearme con mis deseos y bebí el extremadamente feliz y realizando mis sueños porque me da la santa gana. Porque no me gusta lo que estoy viviendo. De repente, ¿qué pasa en tu vida? Una revolución. ¿Quién dijo que despertarse fuera fácil y agradable y alegre cuando ves que la gente más íntima que tenías a tu lado se aparta? Te miran como basura. ¿Qué pasa cuando tu familia no te comprende? Y te dice, ¿está? Se ha vuelto echadada. ¡Madre mía! ¿Está la hecha de nosotros? ¿Qué pasa cuando te dan la espalda a los amigos de toda la vida, a tus compañeros, a tus amigos? Te sientes solo pero en el momento de tu expansión de conciencia, aunque físicamente estés solo, tú sabes que no estás solo. Estás más acompañado que nunca. Y de repente lo que tú resuenas, lo que tú alimentas al vacío, a ese espacio, empiezas a atraer a tu vida todo un montón de personas afines a esa vibración. Piensan como tú, te aportan y tú les aportas. Entonces los jóvenes todos un poquito más locos. Y te alegras de ser un poquito loco, más loco que los demás. Dichosa locura. Mira el pobre David Reich, que tiene un enorme mensaje para el mundo, que empezó hace 25 años escapando toda la corrupción en el sistema político, económico, en familias reales, etc. Lo destaca todo y lo tracharon de loco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!